Te juro que te amo Afuera está lloviendo Yo dentro estoy temblando Porque tú te vas Porque yo me iré Muy pronto partirá Muy pronto partiré Un tren desconocido Pronto tomarás No queda mucho tiempo Te juro que te amo Ahora estás llorando Más por qué llorar Más por qué llorar Si es que tú volverás Si es que yo volveré Y todo aquello nuestro Tú recordarás Y mi sentimiento No lo cambiaré jamás Aunque sufra este tormento Me quedas tú Y mi sentimiento No lo cambiaré jamás Aunque sufra este momento Me quedas tú Me quedas tú Te juro que te amo Un hombre está gritando El tren está partiendo No me escucharás No te escucharás Que falta tú Y por qué me quedas tú Y por qué yo te amo Contigo se va el mundo entero Y tú te vas Y mi sentimiento Y mi sentimiento No lo cambiaré jamás Aunque sufra este tormento Me quedas tú Y mi sentimiento No lo cambiaré jamás Aunque sufra este tormento Me quedas tú Me quedas tú